Bueno, el Club Rotario es una organización mundial, funciona en más de 200 países en el mundo, principalmente agremia personas que por su profesión y por su vocación tengan ganas de ayudar a los más necesitados. En facatativa, el Club Rotario funciona desde 1973 y pues ayer cumplió ya 105 años más o menos, comenzó en 1905 en Chicago, Illinois y pues ha hecho extensivo su radio de ayuda a los más necesitados con programas mundiales y programas locales y pues en facatativa funciona. Cuando hablamos de los más necesitados nos referimos a niños, abuelos, jóvenes. Pues eventualmente cualquier persona que esté en necesidad, pero claramente nosotros tenemos unos programas ya organizados que funcionan a nivel local y a nivel mundial, entonces voy a contarles rápidamente. Por ejemplo, mundialmente nosotros tenemos un programa que se llama En Polio Now, pongámosle fila a la polio, en donde todos los rotarios de todo el mundo hacen aportes económicos en asocio con la fundación de Bill Gates, Bill y Melinda Gates, y han mantenido la polio a raya, entonces es un programa de orden mundial. También somos la organización en el mundo que más becas da. Entonces, aproximadamente mil personas se ven beneficiadas en todo el mundo en temas relacionados con la paz. Y para efectos locales, nosotros acá en Facatativa, pues hemos, sean desde 1973 personas que desde hace muchos años han trabajado acá, que me preceden. Por ejemplo, ayudaron a construir el Centro de Educación Especial en la Carrera Primera, pues ese predio pertenece al Club Rotario de Facatativa. También hicieron las gestiones o ayudaron con gestión para construir lo que es ahorita la Secretaría de Desarrollo Social. Eso se gestionó, o sea, la plata no la puso el Club Rotario, pero sí hicieron gestión para resolver ese problema de antes, que eran las filas que se hacían para poder acceder al Seguro Social. Y actualmente, en donde estamos localizados en este momento, opera el comedor Granito de Mostaza, que es un programa en asocio con la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la Catedral, en donde se le provee almuerzo y también ayudas o, digamos, seguimientos académicos, culturales, espirituales a hasta 50 niños de edades entre los 5 a los 11 años. Bueno, ¿cómo un profesional puede hacer parte del Club Rotario para que pueda ayudar a estas buenas causas? No, pues la idea es que personas que tengan vocación de servicio, que tengan el tiempo y que sobre todo las ganas, pues se pueden contactar con nosotros. Nosotros tenemos Fanpage, que es Club Rotario de Facatativa en Facebook y pues a través de cualquier socio del Club Rotario, somos 16 personas, puede contactarse y pues si están interesados, pues miramos de qué manera podemos vincularlos, sea como socios, sea como aportantes. Por ejemplo, le cuento una infidencia, el comedor Granito de Mostaza en gran parte sobrevive gracias a los aportes que muchas personas que eventualmente no tienen el tiempo para pertenecer al club, si aportan panela, aportan la papa, inclusive hay voluntarias, personas que vienen, otras personas han donado un profesor de teatro, otras personas han donado un profesor de origami por temporadas y obviamente el comedor Granito también sobrevive mucho a este tipo de aportes, además del que los socios también pues hacemos.